cómo activar la vibración en iphone 7 si tienes un iphone 7 y quieres activar la vibración en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer esto es algo muy sencillo y para la gente que está empezando seguramente les ayude lo primero que tienes que hacer para activar la vibración es entrar en la aplicación de ajustes cuando estás dentro de ajustes tienes que bajar y tienes que entrar en sonidos y vibraciones ahora que estás dentro de sonidos y vibraciones tienes dos opciones las dos primeras la vibración con tono en caso de que tengamos el teléfono con sonido que no lo tengas en silencio el teléfono vibraría y también tienes la opción de vibración en silencio en caso de que lo tengas en silencio el teléfono vibraría puedes activar las dos opciones a la vez y así se haría hasta la próxima